Música Música Vamos, victoria, a la cooperativa Vamos, victoria, a la cooperativa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, no Vamos a salir Vamos para allá, vamos para allá Vamos para allá Déjeme ya Déjeme para adelante yo soy de la prensa déjeme pasar y y y y y y y y ¡Gracias! 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 La cooperativa de la policía, que es la que tiene nuestro dinero, sueldo por año, el director de la cooperativa, hizo una obra de prensa y fue a darle televisión, y dice que el programa sueldo por año es depositario, dice él, muy bonita la palabra. Ahora bien, él dice, en el 2002, la cooperativa de la policía se descapitalizó, prestándole 184 millones al hospital para la reconstrucción. ¡Gracias! ¡Gracias! En el 2002, pero ¿qué pasa? Que en el 2002 brinca al 2017, señores, y hace un estado de cuenta de seis años, de los ingresos y ingresos de los cuartos de la cooperativa, y los 13 años atrás, ¿qué pasó? Se perdieron el espacio, del 2002 al 2017. ¿Qué pasa con ese dinero, señores? Hay algo que no han dado cuenta. Señores, el dinero de la cooperativa de la policía se le presta a los mismos millones de la policía, son muchos millones. Y eso genera intereses. ¿Ha dicho cuánto? No. Ahora bien, me voy a ir en lo particular a un solo año, 2020. Aquí, dice que en el 2020 tuvo ingresos de 646.663.407.71, y un egreso de 877 millones. Ahora, señores, 877 millones. ¿Cuánto pensionó la policía en el 2020? Se lo robaron. ¿Por qué él quiere dar un estado de cuenta? Pero déjenme los detalles. Déjenme los detalles de cuántos millones se generaron del 2002 al 2017. ¿Cuánto interés se generaron ese dinero que se le presta a la policía? ¿Cuánto? Una comisión que fue allá, dijeron que la cooperativa recibe 49 millones de pesos todos los meses, por concepto del descuento a los miembros activos, que se acuente el 6%. Ah, y los millones que usted le presta a los policías. ¿Eso interese? ¿No dicen cuánto entró? ¿Cuál es su nombre? Teniente Coronel Juan Fernando Mota Domínguez, retirado de la Policía Nacional. Gracias por ver el video.